¡Hey! ¿Qué tal a todos chicos? Estamos aquí en Mortal Kombat 1 nuevamente. Entonces estamos ocupando al Juvias, que es el último personaje que nos falta del Kombat que has presentado de Mortal Kombat 1. Este, creo que es uno de los personajes que sí más cambió, güey. Aquí el Juvias, pues sí, aún parece uno de los ninjas clásicos del juego ahora, ¿no? Parece un mago, güey. Es como si... Ok, vamos a ver. Wow, buena. Wow. Wow. Wow, güey. Es que no salió la traza del ante 4 después del 4 a secas, güey. Según yo hice puede para buscar combos. Creo que voy a dejar de intentar hacer locuras y concentrarme en... Creo que el Sindan no tiene proyectiles, al menos que se ponga esa variante. Ok, bien. Wow, es que no tenía para la comida, güey. Oh, qué bien, güey. Lo logramos, güey, con el Juvias, güey. Pero no siendo un tanto callado, güey. Estoy hablando bajo, güey. Pero la verdad es que el otro día me di cuenta que aunque hable bajo se escucha bastante bien. Y es un pedo que tiene mi micrófono porque de hecho ya estaba en mi micro, güey. Y aunque hable quedito, güey, suena súper duro, güey. De hecho, tuve que meter el filtro de ganancias, pero... Pero al contrario, güey. Para que le bajara un tantito de huevos al micrófono, güey. Y pues bueno, eso al menos me ayuda cuando hablo bajo, güey. Que no se escuche tan bajito, güey. Porque estoy hablando bajo, güey. Castigado, ¿no? No supo castigar, eh. Es que güey, ¿por qué? Debería hacer eso, pero pillaba. La que salió, pillaba limares. Ok. Wow, demasiado poco, güey. Vamos allá, mandarlo por acá. Que bien, güey. El lluvias, güey. Esta laborente que traigo es relativamente sencilla de ocupar, güey. Tiene el restant, güey. Para precisamente evitar que el oponente haga wake-ups. Tiene la traza del ante cuatro quitando la patada, güey. Creo que es más sencillo convear con esta traza del ante cuatro que la patada, güey. Y tengo el abajo atrás cuatro que genera el portal ese, güey, para proyectiles, güey. Pero sin él no tiene proyectiles, güey. Oye, no. Oye. Wow, buena Ok Y sí pensé que lo iba a hacer, wey Pero no me animé Lo mismo Hubiera hecho... Wow, wey Esto en cualquier momento me hace eso Justamente, wey Justamente eso Ok Wow, wey No sé qué pasó Y tuvo que... Si me hizo castigar con eso ¿Qué no hizo el airscape, wey? Si sí tenía para hacer el airscape Creo que hay cosas que nunca sabremos, cabrón Ok, bien, Lluvias, bien, wey Está poderoso el Lluvias, wey No sé qué vaya a hacer del Lluvias en Mortal Kombat 1, wey Sin duda vamos a ver un Lluvias muy diferente Vamos a ver la siguiente partida, chicos Pues bien, chicos Ya estamos aquí nuevamente Contra una Jade, wey Este juego no me quiere, wey Porque antes de Jade hubo dos weyes Pero pusieron RetroKade Y me tuve que salir, cabrón ¡Lo puedo escuchar! Ok wow que pasó wey bien wey es que no pendejo les dan todas las calaveritas pendejo y a mi no me sale ni el pinche escudito wey es neta cabrón aunque sea una jade wey tengo que respetar wey les juro que iba a dejar el neutro wey como odio a las jade en este juego wey como odio a las jade en este juego cabrón es este wey no quien sabe el que me dice wey al chile no 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!